La entrega de este tractor oruga en el distrito Camilaca da inicio a la ejecución del Fondo de Desarrollo de la Provincia Candarabe. Este fondo fue transferido por la minera SAUDER como parte del acuerdo entre empresa y autoridades de la provincia durante mesa de diálogo. Pero esto va a comenzar en paralelo con diferentes obras y diferentes actividades como entrega de maquinaria pesada para toda la provincia. Va a ser beneficiada toda la provincia y esperemos que los 8.000, 9.000 pobladores de todo Candarabe sean beneficiados en el más breve plazo. La maquinaria pesada servirá para abrir camino hacia las zonas de cultivo, reafirmar trochas y abrir nuevas vías de comunicación para los pobladores. Además, en este distrito se ejecutará una obra de saneamiento de agua potable y la construcción de un reservorio para la agricultura y canales de regadío. SAUDER firmó con las autoridades de Candarabe un convenio que permitirá ejecutar los proyectos con más de 40 millones de soles que entregó inicialmente la empresa. Nosotros ya hemos firmado un convenio, hoy día se ha dado a conocer con todos los alcaldes y todas las autoridades de Candarabe que asistieron y que forman parte de estos acuerdos de este grupo de diálogo. Y con este convenio hemos procedido a viabilizar los primeros 45 millones para invertir en las obras principalmente de saneamiento y también obras de infraestructura hidráulica para la agricultura y maquinaria pesada que ayude a los distritos a mejorar. La alegría de los pobladores por recibir la donación se manifestó a través de la danza. Al igual que en Camilaca, en las siguientes semanas se iniciará en toda la provincia andina los proyectos y obras solicitadas por las autoridades, la mayoría de ellas relacionadas a mejorar la agricultura.